¡Hola invocadores! Bienvenidos al parche 9.8 que en la sección de jugabilidad nos vuelve a traer cambios para tener más diversidad en top. Ahora con modificaciones a varios peleadores y un bien merecido buffito al campeón que nunca debes de perseguir, Cinch. Por otro lado, uno de los campeones más temibles de Meek llega con un intimidante aspecto nuevo y por fin muestra la cara. El equipo encargado estuvo trabajando horas extras así que por ahí hay mucho que platicar. Además, los mejores cosplayers de Latinoamérica nos mostrarán su talento justo antes de que R7 e Isurus Gaming se vean las caras para definir al campeón de la región. ¿Listos todos? Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Comencemos con el carril superior. En primer lugar, Fior es un campeón que con su W tiene potencial para contrarrestar las jugadas de su rival. Gracias a que puede mitigar el daño y ejercer control de masas. En esta versión se mejora aún más esta característica. La W ahora ralentiza al enemigo por más tiempo e inflige más daño. Además, su W cuesta menos maná. Anar por otro lado le sigue mejorando la forma mega para que lo podamos ver más en la grieta y se aproveche todo su potencial. El enfriamiento de la definitiva se reduce de manera importante. Una vez que está en nivel 3, solo tiene 30 segundos de enfriamiento. A Renekton se le mejora la capacidad de mantenerse en línea y poder hacerle frente a cualquiera. El campeón ahora cuenta con más vida y aumenta su tasa de crecimiento de velocidad de ataque y su tasa de crecimiento de armadura. Además, se incrementa la curación de su Q cuando golpea súbitos o campeones. Finalmente, a Sin se le ve poco en la grieta debido a que su estilo de juego es muy predecible y es fácil de hostigar tanto en fase de líneas como en peleas en equipo. Para ayudarle tantito, ahora tiene más regeneración de vida, su W ralentiza más y su E cuesta menos maná. Pasando a la jungla y fortalecimientos, para campeones aquí no les ha costado lucirse en sus partidas ya sea por su lentitud para limpiar campamentos o por su poca capacidad para emboscar. Usualmente cuando tiraban un gang, todo terminaba saliendo peor. Comencemos con Trondor. Hace varios parches que lo vienen fortaleciendo y en esta versión no va a ser distinto. Su Q hace más daño y su definitiva tiene menos enfriamiento. Sejuani tiene buen potencial para emboscar pero se ha quedado muy atrás a la hora de infligir daño. Su W ahora incrementa el daño según la vida total de Sejuani. En tercer lugar tenemos a Kain. Su kit habilidades le permite matar monstruos en la jungla de manera muy rápida, pero sus emboscadas dependen mucho de su E. En esta versión se reduce de manera considerable el enfriamiento de la habilidad. A pesar de los fortalecimientos pasados, Nautilus todavía no está en su punto. Ahora su pasiva a niveles bajos inmoviliza por mayor cantidad de tiempo y su Q inflige más daño. Por último, desde hace mucho tiempo ni siquiera Rito le daba amor al pobre Amumu y eso lo tiene más emo que de costumbre. En esta versión, la maldición que Amumu inflige a sus objetivos provoca que reciban más daño verdadero. Su Q tiene menos enfriamiento y persigue a los enemigos aunque estos realicen un desplazamiento. Con estos cambios, la momia Zad mejorará de manera notable su desempeño en la grieta y seguro la estaremos viendo más. Para cerrar los fortalecimientos, el único tirador que recibe cambios es Jin. Al principio, este campeón era utilizado principalmente por sus habilidades, pero a medida que los objetos de golpe crítico fueron cambiando, es indudable el poder que adquirió su cuarto ataque básico. El estilo de Jin se estancó en solo autodocar en late y no tirar habilidades. Para regresarle ese saborcín a su estilo, las trampas de Jin duran más y ahora recupera una carga en menos tiempo. Finalmente, la definitiva hace más daño a objetivos con menor vida. Vemos tan seguido a Kayle por aquí que siento que la voy a extrañar cuando ya no esté en el parche. En esta ocasión, la justiciera abre nuestra corta, pero importante sección de Nerves. Conociendo el potencial de Kayle en el juego tardío, el campeón debería de tener una etapa temprana más complicada de la que tiene en estos momentos. Para que su tasa de crecimiento sea más rápida, la tendencia ha sido llevarse a Kayle con Cleptomancia. Ya que esta runa puede otorgar la poción que incrementa un punto de habilidad extra. Para Kayle esto es súper importante ya que la ascensión sucede por la cantidad de puntos de habilidad en lugar del nivel. El resultado de todo esto es que Kayle puede llegar a su forma final en nivel 15 en vez de 16. Para que esta poción no sea un factor, desde este parche la ascensión de Kayle va a depender del nivel del campeón y además ahora tiene menos armadura y daño de ataque. En el caso de Zed, este campeón ha ganado mucho poder con los buffs de versiones anteriores. La idea es balancearlo en este parche reduciendo el daño de su Q y aumentando el empleamiento de su W. Para terminar con la jugabilidad, echemos un vistazo a los objetos y a las runas. Sable de aguas turbias y espada de rey arruinado son especialmente fuertes en la etapa de líneas debido a que proveen gran sustento para mantenerse en el carril y un increíble potencial para pelear debido a la pasiva que otorga daño y a la ralentización de la activa. Para que tardemos más en acceder a ellas, incrementa su costo. Por otro lado, hay una mejora notable para Vesta Espinosa y Cota de Espinas. Antes, los enemigos sufrían heridas graves por un solo segundo al atacar a los campeones que portaban estos objetos. En esta versión, el efecto de heridas graves dura más tiempo, lo que incrementa la utilidad del objeto. Tenemos cambios a una sola runa, Golpe de Gracia. Esta ha sido la selección favorita de la tercera rama de precisión en casi todos los casos. Para que las otras opciones tengan mayor relevancia, la runa ya no otorga fuerza adaptable al asesinar a un campeón. Y para que no quede tan débil, se aumenta el daño extra que hace a campeones con menos del 40% de vida. ¡Ivocadores! Ahora sí, con Evelyn KDA, edición prestigiosa, toda la banda está completa. Si van a ir por la kill de este suculento ADC que se quedó solito porque el support fue a comprar wards, ¿por qué no hacerlo derrochando estilo y pelazo dorado? De entrada con este aspecto, sus maldiciones colocan sobre su enemigo el clásico corazón, pero ahora hecho de oro, al igual que sus púas. Y para completar el combo, la ulti tira tremendo destello para que sus víctimas no tengan duda a quién están fideando. Los aspectos prestigiosos están disponibles hasta enero del próximo año, así que el tiempo ya está corriendo para poder conseguir esos puntos de prestigio, armar la custom y hacer esto. Y en otro tema, esta versión nos trae algo que jamás esperamos ver. Este campeón siempre está en la conversación, ya sea porque nos tocó jugar contra uno que nos borró de la línea o porque alguien de nuestro team decide probarlo en plena ranked y nos borran a nosotros. Así es, invocadores, tal vez este aspecto no cambie la relación amor-odio que tenemos con Seth, pero... ¡Hola, guapo! Con Seth Exterminador Galáctico podemos verle la cara por primera vez a nuestra pesadilla de midlane y ¡qué hermoso, qué hermoso skin! Sí, sí, también las animaciones están de primer nivel. Cuando tiramos el ulti dejamos la marca mortal con las extensiones doradas de la armadura, el final perfecto para llevarnos la kill. A menos de que el enemigo use sonias y después nosotros nos quedamos sin energía, sin flash, nos maten, nos tienen la torre, el rival escale, carree, perdamos la rank y la promo. Contra eso no hay skin que ayude, amiguitos. Pero ya les dije que ahora sí le vemos su bello rostro a Seth. Y continuando con las sorpresas, honores, gloria y todo el amor a nuestro racán luchón empoderado que por primera vez desde que llegó a la grieta tiene una skin sin... ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Zaya. Este aspecto viene como parte de la gama que celebra al actual campeón de Worlds, Invictus Gaming. Cada jugador escogió al campeón que portaría los colores del equipo y podemos ver su firma aparecer en las animaciones de regreso a base. Además de racán tenemos a Kai'Sa como su dúo en bot, a Fiora, LeBlanc, Camille e Irelia. Los aspectos de Invictus Gaming están disponibles por tiempo limitado, así que si son fans de los esports o nada más les gustó la independencia de racán, no vayan a dejarlos ir. Para cerrar la sección de contenido nuevo, llevo 15 días comiéndome las uñas para ver qué descuentitos me mandó el tío Rito. Pero como lo prometido sea verdad, voy a abrir aquí mi tienda con ustedes. Acompáñenme para ver lo que espero no sea una triste historia. Muy bien, vamos a empezar por acá y tenemos a... Jinx, Oisea, Rakan, Lucia, Evelyn... ¡Oh, interesante! ¡Hey, Kale Pentakill! ¡Y Leona! ¡Alright! Vamos a comprar la de Jinx, Oisea, porque es mi main y solo me falta esa. Rakan solo tenía una skin, así que para ya cambiarle, lo voy a comprar también. Y Kale Pentakill, porque ¡Oh my God! es la mejor. ¡Hey! No me fue nada mal. Recuerden que tu tienda está disponible hasta el 26 de abril. Más de 40 cosplayers participaron en el concurso internacional de cosplay de la gran final de la Liga Movistar Apertura 2019. Después de una competencia reñidísima, por fin tenemos a los 10 finalistas que van a desfilar este 20 de abril. Vamos a conocerlos y ver sus increíbles creaciones para que escojan a su favorito. Desde Chile tenemos a Nata con esta Shyvana, Blazeprop hace realidad a este Thresh forajido y Natosa nos trae a Heimerdinger, entrenador de dragones. Cocoa de Panamá rockea a esta Miss Fortune gatillera galáctica. Argentina manda una oleada de talento con Reznikov y su Diana Aguas Oscuras, Pablo Shuriken y su proyecto Jin. Pro Force con Garen Rey Divino y Shinra se luce con este Ken Cazador de Almas. Para irnos a otra galaxia, mi paisana GZERO y su Jinx Odisea representan a México. Finalmente, jugando de local y con el cariño de toda su gente, la colombiana Lobo Molotov compite con su fabuloso Ken Odisea. En la descripción del video encontrarán la página con las ligas a las redes de todos los finalistas para que vean más de su trabajo. Dejen su dulce amor y les deseen suerte en la final. El camino a la gloria estuvo lleno de sorpresas, pero por fin llegó el momento. No te puedes perder este 20 de abril el evento del año en Colombia que podrán vivir en directo desde nuestro canal de Twitch y YouTube Lollisport Latinoamérica, la gran final de la LLA entre Rainbow 7 e Isolus Gaming. Las últimas entradas están disponibles desde tubuleta.com y aún puedes obtener el 50% de descuento usando el código OMENLOL. En diversos países de Latinoamérica habrá una transmisión especial del evento en salas de cine y si piensas disfrutar de la final desde tu casa, también tenemos una sorpresa. Ya que viendo las partidas desde el sitio oficial, podrás obtener un ícono conmemorativo de la final. Yo voy por el R7, pero que gane el mejor. Dejen sus predicciones en los comentarios. Sé que muchos de ustedes están enamorados del aspecto Corki-Corki, pero ¿no les gustaría mainearlo como lo hacen los proplayers? No se pierdan la guía de Corki en nuestra página web, donde el carrilero central mexicano de R7 en Leza nos da todos los detalles necesarios para poder dominar el carril con este Jordol al lado. Invocadores, esto ha sido todo por ahora. La final de la LLA será una gran celebración para todos los que amamos el olcito. Si no están en Colombia, junten a todos sus amigos, parceros, panas, maes, compitas, pibes, homies y disfruten de la transmisión en vivo. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.